Un diálogo directo y ameno sobre cómo cuidar el agua y algunas acciones que ha tomado desde la administración que encabeza para garantizarles el vital líquido en sus hogares, entabló el gobernador Guillermo Padrés con niños y niñas de la escuela primaria profesor Rosario Enrique Moreno. En la conmemoración del Día Mundial del Agua, el jefe del Ejecutivo compartió al personal docente y estudiantes del plantel de esta ciudad capital la necesidad de cuidar cada vez más el agua, con cosas sencillas que tienen un impacto muy grande, como el de no derramarla al regar, al bañarse o lavar el auto. Todas las acciones que su gobierno impulsa en estos momentos para garantizar el agua a todos los sonorenses están enfocadas y pensadas precisamente en estos niños, que son el futuro de Sonora y quienes buscarán a mediano plazo las oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos, familiar y profesional, mencionó el gobernador Padrés. La conmemoración del Día Mundial del Agua fue el marco idóneo para explicar con palabras sencillas y en un diálogo personal a los alumnos qué es lo que hace su gobierno respecto a la falta de agua en ciudades como Hermosillo, a lo que los pequeños llamó la atención y respondieron a cada planteamiento de una forma sincera y espontánea al gobernador Padrés. Respuestas positivas y también negativas escuchó el mandatario estatal de los estudiantes de primero a sexto grado de primaria, lo que sirvió para fortalecer la conciencia social sobre el cuidado y la responsabilidad del gobierno. Así como estamos trabajando y celebrando el día, este día muy importante, el Día Mundial del Agua, que el día de hoy hacemos conciencia de que la tenemos que cuidar, así estamos trabajando también en la educación y estamos lanzando todos los que estamos aquí enfrente, un programa educativo muy importante y no me voy a detener mucho, todos estamos trabajando mucho, ¿sabes en qué? Así como les dimos un uniforme a cada niño y a cada niño, les gustó que les dieran el uniforme, ¿sí? Pues tampoco se había hecho este año, les vamos a volver a dar otro, ahora cuando empiecen a las clases, ¿sale? ¿Quieren otro? Pues así, miren, este año también estamos haciendo cosas adicionales, mira, ya no van a volver a pagar una cuota en las escuelas, ya no les van a cobrar a sus papás, ¿está bien eso? ¿Sí? Bueno. ¿Sabes qué estamos haciendo también para todos los niños de todas las escuelas del estado? ¿Les vamos a arreglar su escuela? La vamos a pintar todas las escuelas, les vamos a poner baños, les vamos a poner canchas, mesabancos, ¿están de acuerdo? Es una labor muy grande la que vamos a hacer todos los que estamos aquí presentes.